Con ilusión y con ganas de ayudar haciendo lo que mejor saben hacer. Vamos a bailar un baile de ballet clásico, un poco lírico. Y antes de que se abra el telón, un adelanto para nuestras cámaras. Y por la buena causa y el arte de estos bailarines, la gente llenó el auditorio en las dos funciones de la Escuela de Baile Gema Sánchez a beneficio de Afanion. Estamos con la asociación Afanion, familiares con niños con cáncer y bueno, toda la recordación es para ellos. No faltó la gente ni las diferentes disciplinas de danza, desde el ballet clásico... ...hasta lo más moderno. Y lo que tampoco puede faltar en estos casos son los nervios. Nervios, pero bonitos. No es una cosa de que estemos todos histéricos, no, son unos nervios normales. Aunque hagas muchos festivales, siempre estás nervioso, es normal. Cada vez menos, pero siempre están. Además, para esta buena causa, hay novedades. Pues hay bailes nuevos de gente invitada que ha venido y luego nuestros también. Antes de la actuación, preparar el vestuario y el maquillaje es fundamental. Y en este grupo de bailarines es algo que nunca falta. Lo que más nos gusta, la verdad, es la purpurina y los trajes influyen mucho en el baile porque es lo que dan el toque más bonito al baile. Sí, pero a veces se molesta un poquito. ¿Por qué te molesta? Porque te entra en los ojos o no sé. Bueno, maquillo una más desde una compañera. Aunque son más las chicas, en esta escuela hay chicos como Alberto. ¡Alberto! 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 Que desde muy pequeño baila. Desde los cinco años. Y lo hace así de bien.